Y hablamos de una situación muy triste y es por una niña de tan solo tres meses de nacida, Diana Luz Castillo Germán. Es una bebecita con tres meses que actualmente debe de ser sometida a una cirugía de megacolon con higiénito. Y esa operación tiene un costo de 180 mil pesos, por lo que su madre está solicitando ayuda para poder costear esos gastos. La madre de Diana Luz Castillo Germán. Como muchos ya conocen, Diana Luz viene enfrentando situaciones muy difíciles desde el momento de su nacimiento. Diana Luz más de 76 semanas de embarazo con sexo y neumonía con higiénito. Ha sido cuatro veces confundida en diferentes ocasiones. Hoy, a sus tres meses de nacida, nos enfrentamos a un megacolon, una enfermedad que tiene que ser operada, pero con los costos no podemos con la operación. La operación cuesta 180 mil pesos. Pero tú, que estás viendo este video, no puedes ayudar a que la vida de Diana Luz siga viviendo. Como madre te lo pido, ponte un momento en mi lugar y ayúdame a que mi angelito siga viviendo.